¿Qué es la campaña del pacto histórico? Y con tres fallos a nuestro favor, aún no nos querían meter en el tarjetón, al punto que como lo vieron los cesarenses me tocó encadenarme a las afueras de la registraduría y logramos derrotar ese interés que tenían los clanes y las mafias politiqueras del Cesar de sacarnos de la contienda. Aquí estamos, hemos venido haciendo un trabajo importante recorriendo todo el departamento del Cesar. La verdad es que yo llevo 25 años en esta tarea porque me he dedicado precisamente a apoyar a los campesinos, a las organizaciones de mujeres, de afro, a los pescadores. Y hemos implementado y apoyado muchas iniciativas que han favorecido a nuestro pueblo del Cesar. El momento es ahora, el momento es ya, el momento es este 29 de octubre de derrotar. La política en el departamento del Cesar no puede seguir siendo únicamente de apellidos, de grupos políticos, de partidos, de clanes, de mafias politiqueras. Esto debe cambiar y el poder debe quedar en manos del pueblo y acá tienen una hija que viene de familia de extracto humilde, hija de campesinos y que necesitamos recuperar la democracia en el departamento. Y esa recuperación de la democracia es una tarea de todos, no me corresponde solo a mí. Yo estoy aquí como un instrumento para hacer realidad que el departamento del Cesar, que se le inviertan los recursos al pueblo y no pase lo que está ocurriendo actualmente, que se los han venido robando. Es increíble lo que hemos encontrado con respecto a la forma como han hecho las encuestas. Es que ha habido un ataque sistemático a nosotros, al pacto histórico, a Alexandra Pineda, y en materia de las encuestas también. Como las encuestas deben ser reguladas, aquellas que están con entidades aprobadas por el CNE, porque muchas del Consejo Nacional Electoral, porque muchas de ellos, de las que han sacado, son entidades que no tienen los permisos, ni la autorización, ni la aprobación, ni la resolución del Consejo Nacional Electoral. Y resulta que cuando van a terreno a preguntarle a la gente por quién votaría, nunca meten el nombre de Alexandra Pineda, y mucho menos el pacto histórico. Mira, al punto que la última que sacaron hace dos o tres días, precisamente, ni siquiera nos incluyeron. O sea, la única candidata que dejaron por fuera y a la que no le preguntaron al pueblo fue Alexandra Pineda. Y seremos la sorpresa, porque este 29 de octubre, los cesarenses van a votar por el pacto histórico a la gobernación, a la alcaldía y al Consejo. Invito, invito de verdad a que apoyemos también nuestra candidata Lina de Armas y la lista de nuestro Consejo, que es cerrada. Si queremos un verdadero cambio, el cambio verdadero es con el pacto histórico. Parto por contarte la propuesta diciéndote que el mayor problema que tiene el departamento hoy es la pobreza. 750 mil cesarenses en condición de pobreza, 40 mil de ellos en condición de miseria, familias que no tienen cómo llevar un plato de comida a sus hogares y si desayunan no almuerzan, familias que no tienen cómo mandar a sus hijos a estudiar. Eso no puede estar ocurriendo en un departamento con tan importantes regalías como las que tiene el departamento del Cesar. Vamos a cambiar eso, vamos a reactivar el campo, entregándole tierras a los campesinos, titulando las tierras que ya tienen posesión, pero que no están legalizadas, haciendo por supuesto que el Banco Agrario cumpla la misión para la que fue creada, que es que el campesino pueda acceder realmente al crédito con el fondo de garantías que archivaron, que yo lo creé en el 2001 cuando fui diputada y que estos gobiernos lo archivaron porque no volvieron a mirar para el campo. Entregarle capital semilla para que tenga cómo producir también, indudablemente, pero también le vamos a dar valor agregado a lo que producimos. Vamos a impulsar pequeñas, medianas y grandes agroindustrias en el departamento del Cesar. Vamos a garantizar canales de comercialización, que es el cuello de botella que tiene la economía en el departamento y que le pasa a los campesinos que bajan con sus productos y no tienen a quién vendérselo y finalmente terminan vendiéndoselos a intermediarios que les pagan lo que ellos quieran. Entonces, esas realidades vamos a cambiarlas, vamos a reactivar el turismo. Nuestro departamento del Cesar es multicultural, no es igual el norte, al vallenato del norte, a la tambora del centro del Cesar y a las bandas musicales del sur del Cesar. Somos multiculturales y esas son nuestras riquezas, pero también los municipios tienen activos turísticos a través de los cuales podemos dinamizar todos los sectores de la economía. Vamos a impulsar la economía popular, como lo plantea nuestro presidente Gustavo Petro, que ya lo incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo y vamos a hacer real y posible esa oportunidad de que esos vendedores informales, esas personas que están ahí en la calle que no han tenido oportunidades, que no los ha mirado nunca el gobierno, puedan convertirse, por qué no, en micro, pequeños, medianos y empresarios en general. Entonces, le vamos a volver la esperanza al pueblo con oportunidades de ingreso y de empleo para la gente. Sí se puede. Quiero invitarlos a que juntos salvemos al Cesar. Primero que los salvemos de esos clanes, apellidos, mafias, politiqueras, pero también quiero invitarlos en esta estrategia de Salvemos al Cesar a que se sumen más voluntarios a esta campaña. Esta campaña la hemos hecho con nuestros recursos propios, con las uñas, con los recursos que nos han venido aportando muchas personas a lo largo del departamento y queremos invitarlos a que nos sigan aportando, a que sigan habiendo más voluntarios. En nuestras redes sociales está la información para todas aquellas personas que nos quieran ayudar. Cualquier aporte, así parezca mínimo, es importante. Para nosotros es bastante para poder garantizar un día del debate, un día de las elecciones mínimas con las condiciones necesarias para que logremos este 29 de octubre derrotar a estas mafias politiqueras, pero los invito a que salgamos muy temprano. No esperemos a que llueva o si amanece lloviendo apenas escampe, nos vamos a votar a nuestro puesto de votación, pero aseguremos ese voto y saquemos a votar a toda la familia, a todos los amigos, invitarlos, porque el cambio es en este momento, es con el pacto histórico, recuerden a la gobernación del Cesar, con quien les habla, a la alcaldía con Lina de Armas y al Consejo Municipal en Valledupar y a lo largo y ancho del departamento que voten por nuestras listas de los partidos alternativos. Muchas gracias.